Este hombre, ¿no ves que te estoy hablando que casi nos jode ese pinche hombre? No, oye eso, Dios mío, ¿por qué no me estás hablando? Te estoy diciendo, casi nos mata ese pinche hombre. Dios mío, pinche que nos jode de la madre. Y oye de la chingada, casi nos va a matar el pinche hombre. ¿Por qué no me estás contestando? Muchacho, te estoy diciendo, casi no matas ese pinche hombre. Ayúdame, gracias por detenerme, pero oígame. ¿Por qué no me estás ayudando? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.